Para algunos, no es motivo de preocupación. No creo que pueda presentar algún peligro que algunos grupos ganen más que antes y otros ganen menos que antes. Quien queda abajo y quien asciende a menudo depende de su origen. No existe igualdad de oportunidades. Solo quien tiene dinero puede permitirse una mejor educación. Eso no es justo. ¿Pero qué es justo al fin y al cabo? La política alguna vez prometió igualdad de oportunidades y prosperidad para todos. Sin la perspectiva de progreso para muchos, la República Federal perdería su brillo. Tengo 55 mil aquí y 60 mil por aquí y 65 por allí y aquí 65 y allí tenemos la oferta. Y 170 mil a la una, 170 a la una, a las dos, y a la una, y a las dos, ¡180 mil! Debe llegarse a un nuevo récord de subasta. Desean que supere la marca de dos millones. Fin de temporada en el criadero de caballos Hetzel. Se subastan caballos de saltos hípicos. Los compradores especulan sobre el ganador del torneo. Caballos como inversión para personas que ya lo tienen todo. Se trata de un buen negocio. Pero tampoco debe descuidarse la buena causa. La primera dama de la caridad de Alemania, Uteo Hothen, lleva a cuestas a Rainer Kalmund. Señor Gese, pase por favor. Siempre tenemos que pensar, incluso si ganamos dinero o estamos bien, que tenemos que hacer el bien. Y creo que si tenemos dinero, también debemos dar algo. Sí, exacto. Eso es lo más importante. Si estoy aquí, debe haber una cantidad de cuatro dígitos o cinco dígitos. Eso tiene que entrar, porque también creo que todos los que ganan algo, deben pagar algo. Un potro por una buena causa. Fondo de ayuda para niños de la UNESCO. Y todo para una buena causa, señoras y señores. ¿No hay nada mejor? Caridad, aquí no se ve muy bien. Alto, deja que se calme un poco. De lo contrario, subastaré toda la serie. ¿Quién ofrece 15 mil? 15 mil. Sin embargo, nadie ofrece más. El campeón olímpico, Lutger Bergman, interviene. Uteo Hothen está nuevamente decepcionada. Por supuesto que ha cambiado la conducta de donación. Y actualmente es muy difícil conseguirlas. Muy diferente a cuando se trata de sus propios réditos. Con los caballos de salto, se disparan las ofertas como los precios de las acciones. De 280 a 280 mil ahora. Y 320 mil a la una. Y 320, 330 a las tres. Eso es. Un fondo de Luxemburgo compra el caballo más caro. En total, la oferta es de tres millones. Los inversores a menudo permanecen anónimos. En segundo plano. No les gusta aparecer en persona, ni aquí, ni en ninguna otra parte. Siempre es más fácil para los ricos que no se hable en absoluto de la riqueza. Y cuando los ricos no aparecen en público, reducen la probabilidad de que se hable de ellos y de la riqueza. A la clase alemana no le gusta que la llamen así. Y prefieren que se hable lo menos posible de su riqueza. Fin de la temporada en Ifetsheim, cerca de Baden-Baden. Lugares con parqué para todos, palcos para invitados especiales que quieren permanecer en un club cerrado. El jefe de Baden-Raising, Andreas Jacobs, amante apasionado de los caballos, criador y heredero. La brecha entre ricos y pobres casi no le preocupa. No creo que pueda presentar algún peligro que algunos grupos ganen más que antes y otros ganen menos que antes. Y que exista una brecha creciente entre ricos y pobres. No me preocupo tanto por el impacto social y las consecuencias políticas de esto. El escritorio de mi abuelo funciona bien. Curiosamente, mi padre le regaló a mi abuelo este escritorio. Tiene relevancia en tres generaciones. Es maravilloso. El café Jacobs, un éxito en Bremen de los años 50 y 60. Más tarde, el padre, Klaus, se trasladó a Suiza, fiscalmente más favorable. El café Jacobs, hasta que nos encontremos en su casa. Nos vemos como una empresa global y no como una empresa alemana. La central de la empresa en el lago de Zürich. Actualmente, los Jacobs hacen su dinero con inversiones por todo el mundo. De empresa familiar, pasaron a ser un jugador global. A Andreas Jacobs, un rico heredero, no le gusta hablar de dinero. Heredero significa que se heredó algo material. Creo que es más importante prestarle atención a que no se trata de una herencia material, sino de una herencia intangible, cultural. Pero los herederos en Alemania se benefician sobre todo financieramente como nunca antes. Los gravámenes en este país son mucho menores que en sus vecinos europeos. En 20 años, la generación de los padres que impulsaron el milagro económico le ganará 5.5 billones en derechos privados. Si tuviéramos un impuesto a la herencia, como por ejemplo en Francia, este es un caso clásico, de un 50%, entonces el gobierno alemán recibiría 2.5 billones en este momento. Y con esta suma enorme, podría hacerse cargo de todo el sistema educativo, el elemental, el bachillerato, las universidades, todo el sistema de transporte, la renovación completa de los centros de las ciudades orientales y occidentales, sin exigirles a los ciudadanos ni un solo centavo de gastos adicionales. Astillero de Stralsund, en la costa del Báltico, cerca de Ryuggen. El astillero se ha declarado en quiebra. La administración concursal busca desde hace meses un comprador. Aún se están terminando de construir dos barcos con la ayuda de garantías. A 1.200 empleados les preocupa su futuro. Solo algunos siguen trabajando. Reciben sus salarios de la denominada Sociedad de Transferencia. ¿Por cuánto tiempo? Es incierto. ¿Cómo seguirá? No se sabe. El desempleo también amenaza a Ralf Bunger. Solo trabaja bajo demanda. Me despierto a las 5 menos 10 y entonces ya estoy despierto. A veces ni siquiera bajo la pierna de la cama. Y me avisan que vuelva a acostarme. No tengo que levantarme. Día tras día, durante 20 años, el astillero fue su vida. No quiere imaginarse que ahora se acabe. Si se echa una mirada, no se puede pasar por alto. En realidad, el centro de Stralsund era el centro de mi vida. Trabajé allí durante muchos años. Me gustaba. Y entonces explotó. Y todo se acabó. Bunger trabaja en control de la calidad. Busca oportunidades de trabajo en todo el país. Sin embargo, este hombre de 50 años no tiene buenas perspectivas. En este momento, mi cualificación no importa. Ralf se distrae. Entrena a niños y jóvenes en boxeo. Esto ayudaría a lidiar con la incertidumbre. Y... Y... ¡Adelante! Alex, vamos. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Si uno ha hecho deportes de competición, sabe abrirse paso. A veces uno va para arriba y rápidamente está abajo. Por el momento, Ralf y su compañera están más bien abajo. Tienen miedo del futuro. Si el astillero cierra, ya sabemos que por un tiempo debemos cuidar los gastos. Y creo que todo el mundo aquí sabe que no podrá volver a conseguir un trabajo así tan rápido. Que además sea bien pago. Su pareja, Heidi Hilberg, también ha trabajado en Stralsund durante 25 años como vendedora en la panadería. Todas las mañanas y sin importar el tiempo, va a la tienda en bicicleta. Así ahorra 40 euros del abono mensual. Debe contar cada euro. Como madre soltera, ha vivido esto por muchos años. Así me mantengo. Sin vacaciones, sin grandes saltos, no uso productos de marca. Sencillamente no puedo. Y entonces así puedo soportar esto. Ella trabaja de 30 a 40 horas por semana. Y sin embargo, al final le queda poco más que lo que recibe de ayuda social. Las preparaciones. Tiene que sacar todo, debe contarlo, hacer bocaditos, ponerles precio, cafetera, hervidor de agua, turno de la mañana, turno de la tarde, de lunes a viernes y sábados, el domingo en realidad también. Y cuando mira el resumen de cuentas de su jubilación, se asusta. No me gusta pensar en ello. Me da mucho miedo haber trabajado tanto toda la vida y al final no tener jubilación. La hija de Heidi, Silvana, es esteticista. Con su marido, un orfebre, se mudó a Suiza. Allí encontró trabajo en el spa de un hotel de lujo. La madre está orgullosa de ella. A ella también le iría mejor en el extranjero. Visitamos a Silvana en Zürich. A diferencia de Straltson, aquí ve un futuro para ella y su familia. En realidad fue mi marido. En Alemania se formó como orfebre. Buscó trabajo por algún tiempo y no encontraba. Y entonces surgió la cuestión. A los 20 años nos enfrentamos al desempleo, pero nos quedamos en casa o nos vamos al extranjero a tener suerte en otro lugar. Y entonces optamos por este camino. En Suiza, ella y su marido encontraron trabajos bien pagos y sobre todo permanentes. Así pueden planificar su vida. Una seguridad que ya no tenían en Alemania. No tenemos ninguna perspectiva en Alemania. Poco dinero, pocos trabajos. Y aquí sencillamente existen las posibilidades. Jóvenes alemanes, con buenos estudios, sin posibilidades en su hogar. Es triste. Porque en realidad sería más lindo poder quedarnos en casa y poder trabajar allí. Pero si no funciona, tienes que irte. Zürich. Paraíso para ricos que evaden impuestos. Pero con el tiempo también para alemanes en busca de empleo a los que en su propia casa una buena educación no les ayuda. Por ejemplo, Fera Schultz, chofer de autobús de Iserlohn, Vetsfalia. Desde hace un año y medio conduce para las empresas de transporte de Zürich. Ser chofer de autobús en Suiza no es un trabajo malvago. Financieramente, sin duda, ha valido la pena. Gano casi tres veces más. Aquí ahorro casi tanto como lo que ganaba en Alemania. Aquí puedo ahorrarlo sin problemas. Hace casi dos años fue el último día de trabajo de Fera Schultz en Iserlohn. La despedida no fue fácil para ella. Pero en su compañía de autobuses, solo estaba empleada a base anual y en el último tiempo a 1.300 euros al mes. De un contrato a otro era cada vez menos. Y otros trabajos, Fera Schultz lo intentó. A menudo. Seguramente 60, 70, 80 veces. Ya no lo puedo contar. Como encargada de edificios, como maestra, como conductora de tren, como mystery shopper, en el servicio del orden, como policía. El salario por hora, en ninguna parte más de 8 o 9 euros. De esa forma también podía declararse desempleada. Pero Fera Schultz no lo quería. No quería entrar a ese sistema. No quería ese sistema de asistencia para desempleados. Porque una vez que estás ahí, estás acabado. Entonces perdiste tu dignidad. En Suiza encontró condiciones de trabajo decentes en la misma ocupación. No regresaría a Alemania. Allí todo habría cambiado demasiado. Y la brecha se sigue ampliando cada vez más. Antes solía haber una llamada a clase media y yo también me encontraba allí. Y me sentía cómoda. No quería más, pero tampoco me quería ir para abajo. Aquí vivo como la clase media. No regresaría a Alemania. Para mis amigos y para mí, no hay futuro en Alemania. Para nada. Y eso es triste. Como a ella, les ocurre a millones de otras personas. El miedo a caer se justifica en muchos casos, ya que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. El ingreso nacional se ha incrementado ligeramente en la última década. Hasta el año 2015 se estima un 20%, pero los trabajadores y los empleados no tuvieron nada de eso. En el futuro, sus remuneraciones solo aumentarán ligeramente. Los ingresos de las compañías y los propietarios de capitales, a pesar de la crisis financiera, se han incrementado hasta ahora ya en un 50% y siguen creciendo. Los salarios se han desarrollado de manera extremadamente lenta si observamos a la gran mayoría de la población. Y cuando hablo de la gran mayoría, pienso en el 90% de la fuerza laboral. El 10% de ellos se ha desarrollado de manera muy dinámica. El 20% fue incluso disminuyendo. Por lo tanto, este grupo de la población ahora puede darse menos lujos que hace 10 o 15 años. Y el 10% fuerte puede permitirse mucho más. Desde la finalización de la guerra, se han construido 250.000 Volkswagen. Hay una diferencia con los años 50 cuando había optimismo en Alemania. Todo el mundo lo lograría. Milagro económico, economía social de mercado, igualdad de oportunidades. Con estas promesas políticas, Adenauer obtuvo la mayoría absoluta en 1957. En la competencia de sistemas con Alemania oriental, Alemania occidental no podía ser un estado de clase. El ministro de Economía, Erhard, prometió prosperidad para todos. Se convirtió en un símbolo de la antigua Alemania occidental. En los años 50, 60, 70, hemos tenido grandes tasas de crecimiento. Y entonces fue relativamente fácil subirse al ascensor y dejarse llevar hacia arriba. Sin embargo, con la caída del Muro de Berlín, comenzó una nueva era. El bloque del Este estaba arruinado. Occidente había ganado. Por lo tanto, ya no había competencia entre los sistemas. La Unión Soviética era una especie de poder competitivo amenazante. Y después de que cayó, creo que dejó de ser importante para muchos empresarios el asegurarse de que la mayor parte de su personal eficiente pudiera seguir compitiendo. Con el final del bloque del Este y la globalización, la División Mundial del Trabajo pudo abrirse plenamente. Alemania comienza a ser presionada por la competencia. Muchas empresas trasladan su producción al extranjero. Se pierden empleos en masa. En el peor momento, hubo 5 millones de personas sin trabajo. Alemania vuelve a caer. Recuerdo que no hace mucho tiempo, Alemania era considerada el enfermo de Europa. Y eso fue cuando se trataba de crear un equilibrio. Así, el gobierno rojiverde del canciller Schroeder decidió una agenda de 2010 con fuertes recortes en el viejo Estado Social. Damas y caballeros, vamos a recortar los beneficios del Estado. Vamos a tener que reclamar responsabilidad propia y una mayor contribución de cada individuo. Las reformas Hartz lograrían principalmente que la gente tuviera trabajo. Señor canciller, aquí hemos concebido el futuro para 2 millones de desempleados. Esperamos que tengamos mucho éxito al aplicarlo. Gracias. La promesa se cumple, pero diferente a lo previsto. Se crean nuevos puestos de trabajo, pero principalmente por contrato y trabajos temporales. Se crea un sector de bajos salarios. Cada vez más personas no pueden vivir de sus salarios como resultado de las reformas. Los economistas. Están en realidad todos de acuerdo que sin ellas, Alemania no hubiera podido atravesar a salvo la crisis. La crisis financiera y la recesión. El precio que se ha pagado es la ampliación del sector de los mini empleos. Protestas masivas. El Partido Socialdemócrata alemán fue seriamente afectado. El rojiverde fue destituido por voto. Las reformas Hartz son una carga pesada hasta la actualidad. Se evitó el desempleo, pero el problema que existe hoy es que en este sector de salarios bajos o de trabajos temporales, solo para una minoría es posible el salto a un empleo pleno normal. Ella renunció a la esperanza de ese salto. Kerstin estudió hotelería. Solía trabajar para compañías de seguros. Hoy recoge botellas retornables. En Alemania, vivir con la ayuda social es sin duda vivir al margen de la sociedad, ya que no se puede seguir formando parte de ella. Te avergüenzas. Simple y llanamente te avergüenzas. Después de una grave enfermedad, ya no encuentra trabajo, a pesar de numerosas aplicaciones. Ahora se encuentra, probablemente de forma permanente, en la trampa de la asistencia social. Al recibir correo de la oficina de empleo, me provoca palpitaciones. Puedo estar agradecida de que haya una oficina de empleo. Y por otro lado, está ligado con un miedo terrible. Me sancionarán. Hice todo bien. Promediando el mes, el dinero escasea y se alegra de las donaciones. Productos fruto y hortícolas que otros ya no quieren. También tenemos estas. ¿Las manzanas te gustan mucho? Sí. A estas pequeñas nadie las compra. No más tarde, en la tercera semana, ya no tengo más efectivo. Y realmente siempre me dejo para alguna emergencia 10 euros en mi billetera. Y tengo que arreglármelas con lo que tengo en casa. Ya no puede darse el lujo de participar en la vida social. Porque ya sea para ir al cine o a una reunión con amigos, siempre tiene que sacar cuentas. Porque una salida a un restaurante o a un café realmente me causa dificultades financieras. Entonces tal vez pasé hambre una semana porque me encontré con alguien. Un poco es como vivir en una jaula, en la torre de los sueños. Así como Kerstin, están cada vez más personas en Alemania. Son los que pierden. Los ganadores fueron principalmente los gerentes de un sector financiero sin restricciones. Ellos se convirtieron en ejecutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo, Dieter Seche von Daimler ganó 8 millones 200 mil euros el año pasado. Y el jefe de Volkswagen, Martin Vintenkorn, 20 millones. Después de algunas protestas, renunció a una parte. Ahora solo gana 14,5 millones de euros. Cuando observo lo que eran las diferencias hace 30 años, entre un simple empleado en una empresa y el jefe, quizás ganaban 15 veces más o 20 veces, pero no 100 veces. Algo así era indecente. Y este ambiente, cambiado para muchos, dejó de ser obsceno. Un hombre rápido que por muchos años se dejó empujar por el turbocapitalismo es Herbert Hensler, exdirector europeo de McKinsey. Renovar, maximizar la rentabilidad, ese era su trabajo. Creía en el libre juego de las fuerzas, del desarrollo sin obstáculos de la economía. Hoy se ha retirado. Pasa mucho tiempo en las montañas, cerca de Kisbühel. Ha perdido confianza en los poderes curativos del mercado. Es cierto que después de la reunificación, después de la caída del comunismo, creímos que el mercado regulaba todo. Sí, antes creíamos realmente, no hay nada que no pueda ofrecer al mercado, porque el mercado regula la oferta y la demanda. Y si no lo regula, hablamos de la falla del mercado. Sin embargo, aún la falla del mercado se recompensa. Por ejemplo, por el despido de gerentes que fracasan. Klaus Ezer, exjefe de Mannesmann, perdió la batalla por el control contra Vodafone. 30 millones de euros de indemnización. Thomas Middelhoff, poco después de la ampliación de su contrato en Bertelsmann, tuvo que irse y por ello cobró 25 millones. Esto no es transferible. Si se despide a alguno que evidentemente hizo un trabajo desastroso, entonces tampoco debería obtener ninguna indemnización. Debería estar feliz si lo dejas tranquilo y no lo procesas. Se toma con una codicia infinita. Y como historiador que siempre me ocupé de la historia económica y social, debo decir que no conozco ninguna clase profesional en la historia occidental moderna que se haya distinguido con tal codicia de la empresa en sus propios ingresos como los gerentes actuales. Por años la política no le puso límites a esta ambición. Sin embargo, el clima está cambiando. Después de un referéndum nacional, Suiza tomará medidas contra la estafa. En Alemania se hablaba con demasiada ligereza de envidia cuando se trataba de los excesos de salarios y de fortuna. El último informe sobre la pobreza en el gobierno federal se convirtió de inmediato en una disputa ideológica. El proyecto fue reescrito. Se embelleció su interpretación. Así era la versión original del Ministerio de Trabajo. Los activos privados en Alemania se distribuyen de manera muy desigual. El ministro de Economía, Ressel, FDP, hizo quitar eso. Continuaba. No obstante, como modelo de la economía social de mercado, cada trabajo es importante. El Ministerio de Economía añadió que el sector de bajos salarios ha contribuido significativamente a la creación de empleo. Y la evaluación, este desarrollo de ingresos daña el sentido de justicia de la población y puede poner en peligro la cohesión social, también se eliminó del informe final. Es escandaloso cómo fue mutilado el informe y cómo se le oculta a los ciudadanos la información precisa acerca de la estructura de la comunidad en la que vive. Hay una decisión política en este informe de no arrojar demasiada luz sobre la riqueza. Y esto ya fue así en su diseño. Esto ahora fue vagatelizado una vez más. Pero antes se había hecho la promesa de considerar a la pobreza por igual y no se cumplió. Sino que además se manejan con extremo cuidado con los ricos. En realidad, la desigualdad ha aumentado fuertemente en los últimos años. Esto es particularmente evidente en los activos netos de los alemanes, que asciende a más de 10 billones de euros. El 50% inferior de población se reparte un 1% de las posesiones. Al 10% superior le corresponde más de la mitad de los activos netos. Él es una de las 10 personas más ricas de Alemania. El empresario Reinhold Wirt, de 77 años, que sigue siendo un ávido piloto, hizo su fortuna con tornillos. Su padre lo sacó de la escuela. Como aprendiz, Reinhold era proveedor en construcciones. Después de la muerte de su padre, con 19 años de edad, se convirtió en empresario y pasó de ser alumno a multimillonario. Cuando miro mi propia carrera, no hubo nada de holgazanería, sino, sin duda, ya debo tener unas dos vidas laborales tras de mí en estas décadas que estoy en actividad. Hoy, Reinhold Wirt tiene sucursales en 80 países y emplea a 65.000 personas. Echa de menos el optimismo de los primeros años. Hoy las posibilidades son distintas. Un ascenso como el suyo es casi imposible. Wirt City. Así llaman los suevos al mundo del rey de los tornillos, con aeropuerto propio y un museo de arte para el personal. Como muchos otros ricos, Wirt desconfía del Estado. Prefiere decidir el mismo a donde fluye su dinero. Arte, proyectos sociales, escuelas, universidades. Le gusta ser generoso voluntariamente. Se niega a las donaciones obligatorias a la comunidad. Básicamente, a nadie le gusta pagar impuestos. Pero si realmente tiene que ser, si se trata de 1 o 2%, seguramente nadie tendría nada en contra. Pero si fuera como en Francia, del 75%, francamente, en verdad, tiraría las riendas y también me mudaría. Tiene pocas razones para preocuparse, ya que la vida de los empresarios y de los acaudalados fue cada vez más fácil en los últimos años. Bajo el gobierno rojiverde, la tasa impositiva máxima disminuyó del 53 al 42%. También se redujeron el impuesto sobre la renta, el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre las ganancias de capital. Y el impuesto a la propiedad no aumentó desde 1997. Todo en nombre del mercado y del crecimiento. Se decía, tenemos que adaptarnos a los acontecimientos internacionales. Y acontecimientos internacionales significaron que se acercaron notablemente al desarrollo angloamericano y que entonces también se llevaron a cabo importantes cambios legislativos. Se liberó a la parte más rica de la población. Su hándicap es de 23. Podría ser mejor, dice Furalegger, pero el empresario rara vez tiene tiempo para el golf. Este empresario de Turquía vive en Alemania desde hace más de 50 años. El país ha cambiado, dice. La división de la sociedad le preocupa. Realmente tenemos que tomar muy en serio a la llamada clase baja y tratar de integrarlos. Si se siguen abriendo y cada vez más caen en ella, habrá reacciones. Solo falta que algún fanático de alguna manera se ponga delante de la gente, entonces tenemos la ensalada lista. Eger Fural contempla orgulloso sus numerosos premios. Aquí tengo uno como empresario del año. Empresario del año de varias instituciones. Cuando llegó a Alemania, era posible ascender por la educación, incluso para inmigrantes. Según él, se carece de igualdad de oportunidades. Si se puede hablar de problemas con los niños migrantes, debo decir abiertamente que esto también es más bien un problema de clases bajas, porque no se ve que sean integrados en Alemania, que terminen la escuela y que después estudien. Creo que es uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad integrar a las personas que ya viven con nosotros en la sociedad alemana en la segunda y tercera generación. Considero que esto realmente funciona con educación y con formación. En cuanto a la formación, hoy las oportunidades están repartidas de manera más desigual que nunca. El Castillo Neubauern, en Baviera, un internado para las clases altas, uno de los mejores lugares de Alemania para estudiantes cuyos padres pueden pagar mucho por educación. Un mundo perfecto. Así se presenta la escuela en Internet. Educación en su mejor forma por casi 3.000 euros mensuales, incluido el ingreso y la tasa de examen. Los uniformes escolares cuestan aparte otros 500 euros. La danza aquí también es parte del estudio. Para los estudiantes es una iniciación temprana a la sociedad a la que más tarde pertenecerán como élite. Si usted me pregunta si las oportunidades se distribuyen por igual, entonces le contesto que no. Lógicamente no. Solo son realidades sociales que no cambian el hecho de que no haya escuelas privadas. Y creo que, con lo que hacemos aquí, también cumplimos una función social, porque trabajamos con jóvenes que muy probablemente en el futuro tendrán una responsabilidad personal. La llamada cafetería, el corazón de este castillo del siglo XVIII. Aquí se reúnen los estudiantes de Neubauern desde hace 50 años y los anteriores ayudan a los nuevos a insertarse en la vida laboral. Aquí se aprende desde temprano a hacer y utilizar contactos. Por supuesto que se tienen contactos muy diferentes. Lógicamente es una ventaja, pero también hay que saber apreciar esa ventaja. Y yo, por mi parte, lo agradezco. El dinero lo hace posible. Neubauern ofrece las mejores condiciones. Clases pequeñas de 12 o 13 estudiantes. Cada uno tiene un iPad en el pupitre. Algo impensable en las escuelas estatales. En comparación con otras escuelas, esto es único y por eso para mí fue el motivo determinante para enviar mi solicitud aquí. La gran mayoría de los estudiantes no tendrían ninguna oportunidad de estar aquí. La educación cuesta, dice el director. ¿Por qué una familia normal de clase media no puede pagar 40 euros por mes, por ejemplo, en un paquete de tecnología? Todos los niños tienen sus iPhones en los bolsillos y su computadora portátil en casa. Creo que a todos nosotros nos es más fácil decir si el Estado debería invertir más dinero en educación. Creo que esto tiene dos lados. Sin duda, el Estado debería invertir más. Pero al mismo tiempo, creo que en Alemania la educación no necesariamente siempre tenga que ser gratuita. Cada vez más padres adinerados lo ven así. Desde mediados de los años 90, el número de alumnos de escuelas privadas en Alemania se incrementó en más del 50%. Ahora hay cerca de un millón. Mejor educación solo para los que ganan mejor. Eso no es justo. Pero, ¿qué es justo en definitiva? Bremer Hafenlege. Aquí casi la mitad de las familias vive de ingresos por transferencias como la asistencia social, provista por el director Rolf Munchen de la Escuela Integrada Heinrich Heine, quien también siente las consecuencias. Se ha vuelto mucho más difícil la brecha entre arriba y abajo. Se ha vuelto mucho más grande. Se ha probado oficialmente de nuevo que en pocos países la brecha entre ricos y pobres es tan grande como en este país. En su escuela integrada, hay 470 niños. Desde potenciales estudiantes de bachillerato a estudiantes con discapacidades y dificultades de aprendizaje. En la escuela prácticamente no hay ninguna posibilidad de hacerles justicia a todos. Solo podrían mejorar sus chances. Nuestra tarea es restablecer parte de la igualdad de oportunidades. Tendríamos que organizar mucho más en cuanto a la participación. Para ello nos falta el personal y también carecemos de los recursos materiales. Creo que la escuela es el único lugar donde la pobreza puede ser combatida mediante la transmisión de la educación. y a esto también se agrega la participación en la educación. Lara y sus compañeros de clase no tienen regulado un día escolar completo con almuerzo y ayuda en las tareas. Así, muchos de ellos van por la tarde como Lara a Son en Blume, una iniciativa privada para todos los niños del distrito. A Lara le gusta venir aquí. Siempre encuentra a alguien que tiene tiempo. Gracias. Sí. Vengo unas tres veces por semana porque aquí puedes hacer muchas cosas diferentes. Pinturas, manualidades, costura. La jubilada Cornelia Rionenfart fundó Son en Blume. No recibe nada del estado. Las arcas de los municipios están vacías. Depende de donaciones y la venta de ropa usada. Lucha por un poco de igualdad de oportunidades. Aquí pueden venir todos los niños sin importar su procedencia. Tanto si viene de una familia socialmente desfavorecida, es decir, con pocos ingresos, de una familia que tiene un ingreso decente o de una familia donde el dinero no es importante, para nosotros es igual. El dinero sí juega un papel muy importante en este jardín de infantes. Una guardería privada en Múnich. Aprender inglés aquí se da por sentado. El establecimiento se considera como un servicio para clientes bien remunerados. Creo que como proveedores privados dependemos de controlar constantemente nuestra calidad. Un lugar para un niño menor de tres años cuesta aquí unos 900 euros por mes. Por esa cuota puede venir todo el día. Los horarios son flexibles. Los grupos del jardín tienen seis cuidadoras para 20 niños, casi el doble que en un establecimiento del estado. Es caro. Realmente ambos padres deben ganar bien, pero por ello también recibo algo. Por el dinero recibo lo que espero. El concepto nos pareció bueno. Encontrar una guardería privada que en realidad también hace muchas cosas extracurriculares con los niños. Sus padres no tienen que confiar en el estado. Aquí el dinero es el pasaje de entradas y la demanda de jardines de infantes privados exclusivos aumenta. En el año 2006 se fundó Little Giants. Desde entonces tenemos 10 establecimientos. Este año abriremos cuatro más y ya tenemos jardines previstos para el próximo año. El objetivo es crecer hasta que cada familia tenga un lugar aquí, si puede permitírselo, al contrario que en Bremerhaven. Estamos ahora en la escuela primaria estatal Astrid Lindgren. Aquí casi no hay niños de familias acomodadas. El ambiente social aquí es muy importante y tenemos a la gran mayoría de los niños que no están acostumbrados en casa a trabajar concentrados o prestar atención o realizar cualquier otra cosa. La directora sabe lo importante que es el apoyo temprano, que tan temprano hay que marcar el rumbo de la vida de los niños. Esto primero debe dejárselo en claro a muchos padres. Si vivo en la tercera o cuarta generación de desempleados, para mí da lo mismo. Me alegra que mi hijo tenga un lugar donde estar y que pase el día y no le presto atención. Esto suena muy duro, pero lo vemos muy a menudo. Incluso en las visitas domiciliarias, cuando salgo de hogares donde pienso y tú le pides al niño que se adapte fácilmente. Alégrate de que esté aquí y hazle pasar un lindo día en el que pueda aprender algo. Primera hora, clase de arte. Aquí a todos les gusta participar. Algunos tienen dificultades para concentrarse o prestar atención. ¿Y el verde combina? ¿Esto es un contraste complementario? Bien hecho, amarillo y morado. Sus maestros no se hacen ilusiones. Solo unos pocos lograrán hacer el bachillerato. En Alemania, el origen es más importante que el talento. Creo que no existe la igualdad de oportunidades. Cuando los niños ingresan a la escuela primaria, independientemente de si estuvieron en la guardería o no, ya han pasado por muchas cosas y en las escuelas no podemos hacernos cargo de todo. Esto tiene consecuencias para toda la vida. Los hechos. Solo cerca de un 4% de los niños de hogares de obreros sin estudios logran por sí mismos ascender a puestos ejecutivos. Sin embargo, dos tercios de los niños de una familia con puestos ejecutivos se convierten ellos mismos también en ejecutivos o empleados altamente cualificados. El que encuentra indignante esta injusticia es Dieter Lemkul. Él es millonario, lo ha heredado, pero vive conscientemente de forma modesta. Él está dispuesto a pagar más por el bien común, porque le asusta el desarrollo en Alemania. La brecha entre ricos y pobres ha aumentado de manera muy dramática, tanto que destruirá los fundamentos de nuestra sociedad si esto continúa. No queremos ciudades quemadas como en Inglaterra. Reunión con millonarios de ideas afines. Han creado una iniciativa para un impuesto a la propiedad. Según ellos, a los ricos se les exige muy poco en este país. Vivo muy bien en una gran casa, tomo buenas vacaciones y tengo todo lo que necesito. Cuando veo los problemas de la sociedad, estoy dispuesto a dar, pero creo que todos los ricos deben dar. No es suficiente que solo lo hagan algunas personas. Aquí tenemos un principio constitucional. La riqueza compromete. Las políticas y la legislación ya no se basan en ello. La cuestión es quién es el Estado. El Estado es solo de los ricos y a los pobres se le pide que paguen. La situación actual es completamente errónea. No hay nada de dinero y nadie habla de que se eleven los impuestos y que se paguen. Esto dicen algunos millonarios alemanes. Irónicamente, exigen a los políticos que finalmente les saquen más dinero. Son una minoría. Son una minoría. Gracias por ver el video.